Bueno pues una vez que ya tenemos todo el movimiento del pájaro, de las subidas y bajadas y tenemos también todo el control de los tubos para que vayan apareciendo consecutivamente y vayan desapareciéndose, lo siguiente que tenemos que hacer es detectar las colisiones y una vez que se detecten las colisiones parar el juego y que se haga el game over. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es ver de qué forma vamos a detectar esas colisiones que pueden ser de dos tipos, del pájaro contra un tubo o del pájaro contra el suelo y en ese caso, en caso de que se produzca una colisión, pues entonces tenemos que hacerle ver al usuario de alguna forma que el juego ya ha finalizado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo primero de todo es que aquí al principio cuando hicimos el juego, recuerdan que la tecnología que utilizamos era la Sprite Kit, se nos creó la escena de juego con la clase SKScene, ¿ok? Pero para poder detectar esas colisiones a esta clase tenemos que añadirle la SK, no sé si me lo va a reconocer, ahí sí, Physic, ahí, ahí estaba, el ContactDeleged, así que tenemos que delegar a alguien que reconozca sus contactos entre objetos físicos, ¿a quién vamos a delegárselo? a la propia aplicación en sí, así que aquí vamos a decir que el SelfPhysicWorld, los objetos físicos, el ContactDelegate, a quien vamos a delegar ese administrador de contacto, va a ser a la propia aplicación, es decir, vamos a gestionar esos contactos desde la misma pantalla en la que estamos siempre trabajando, no va a ser desde otra fuente externa, sino que lo vamos a gestionar aquí mismo. Ahora, ¿cómo hacemos esto para gestionar los contactos? Pues lo primero que tenemos que hacer es entender que el pájaro, los tubos y el suelo, cada uno es una categoría distinta de objetos, así que a cada uno de estos objetos tenemos que darle una categoría, y después que se la hemos dado, veremos cuando han colisionado objetos de categorías que provocan un GameOver, entonces aquí ahora, en las variables globales que estamos trabajando todo el rato, vamos a crearnos unas constantes, en este caso no hace falta que sea, la podríamos crear como variables, pero como la categoría que va a tener cada objeto va a ser la misma durante todo el juego, pues lo vamos a hacer en este caso con constantes, pero se lo hacen con variables, no hay ningún problema. La cosa está en que aquí pongo el let y pongo categoría del pájaro, la categoría del pájaro va a ser, esto que voy a hacer aquí de, de, eh, eh, perdón, de, de ponerlas de este tipo de enteros, es algo pues, bueno, igual que estamos haciendo también lo de, poniéndolas con, con CGFloat, pues, pues es algo similar, no entiendo por qué no se me ponen mayúsculas, ahora, o en 32, y esta va a ser de, de 1, menor, menor que 0, ¿ok? Así ya le he puesto la categoría para el pájaro, vamos a decir que sea de, de 1, la categoría, bueno, esto me lo voy a copiar, y así me ahorro trabajo, ahora tenemos que poner igual para las categorías de los tubos y del suelo, entonces aquí pongo del suelo, y este va a ser de 1, y aquí pongo la de los tubos, y el valor de los tubos va a ser de 2, ¿ok? Así que tengo el pájaro como 0, el suelo como 1, y los tubos como 2, ahora, estas categorías, las tengo que dar a esos objetos, pero antes de añadirlos a la aplicación, para que cuando estén añadidos, ya vayan con ese, con ese valor dentro de sí, entonces, nos venimos aquí a donde hemos añadido el pájaro, aquí, aquí añadimos el pájaro a la aplicación, pues antes, aquí, tenemos que establecer, eh, de qué tipo va a ser el pájaro, así que, aquí ponemos que el pájaro, sus, sus valores de, sus características físicas, ponemos, que el categoría bismac, es decir, de qué categoría va a ser ese pájaro, pues es la que hemos creado antes, así que, le asignamos la categoría pájaro, ya le hemos dado a la categoría del pájaro ese valor, ahora, tenemos que ver, con qué objetos puede colisionar este pájaro, y, eh, en qué casos, pues, tiene que estar controlando, la categoría de los objetos, con los que puede colisionar, así que, me vengo aquí a pájaro, de nuevo, physics body, características físicas aquí, y aquí ponemos, la colisión bismac, con qué objetos puede, puede, se produce una colisión, y este puede ser, con categoría suelo, o también, con categoría tubos, ¿ok?, así que, ya le hemos dicho, en qué caso se producirá una, una colisión, y, por último, pues, algo muy parecido, tenemos que, estar haciendo el test, ¿no?, de chequeando, con qué objetos, eh, es, es, con que, con que se produce esta, esta colisión, que es exactamente lo mismo, con la categoría del suelo, y la categoría del tubo, bien, entonces, collision bit más, la máscara de colisión, dice, con cuáles, se produce una colisión, y el contact test bismac, es el test con el que se, se chequea, si el objeto con el que colisionó, es de ese tipo, al pájaro, ya le hemos dado sus características, ahora, lo mismo, tenemos que hacer, con, con el resto de objetos, entonces, aquí, en el tope suelo, ese límite ficticio que hemos creado abajo, ese objeto, que, que visualmente corresponde a las imágenes, que cuando el pájaro baja, de ahí no continúa, sino que se queda aquí, ese objeto, le tenemos que dar esa categoría, lo tengo aquí, así que, de nuevo, antes de añadirlo, antes, le tengo que decir, de qué tipo, es, es este, este objeto, así que, en tope suelo, physics body, la categoría que le vamos a asignar, es la categoría del suelo, perfecto, y ahora, me faltan los tubos, entonces, me vengo aquí al gestor tubos, que es donde estaba, donde estaban los tubos, y de nuevo aquí, eh, antes de añadir, tubo1 y tubo2, aquí, antes de añadirlos, tanto el de abajo, como el de arriba, de nuevo, le voy a decir, la característica física que vaya a tener, entonces, tubo1, punto, physics body, el category bismac, se lo pongo, y la categoría que le voy a poner aquí, es la categoría de tubo, ahí, perfecto, y por otro lado, también vamos a, a hacer aquí, un text, para que esté revisando, si hay contacto, con el pájaro, entonces, aquí, le pongo, la categoría del pájaro, para que revise si hay, si hay contacto, hay directo, bien, entonces, esto mismo, se lo voy a hacer, con el tubo2, lo pongo con el tubo2, ahí lo tienen, y le he puesto la misma categoría, y para que me revise el mismo contacto, perfecto, ya tengo puesto, para que cada objeto tenga su categoría, y cada objeto controle, si hay un contacto, o no, con las categorías, que le hemos creado al principio, que producirán una colisión, recuerden que, esto de aquí, aquí, es donde hemos administrado, en qué caso se producirá una colisión, y cuál es lo que tiene que estar chequeando, bien, una vez que tenemos esto, si yo lanzo la aplicación, y choco, van a ver que no se produce nada, ¿no?, o sea, visualmente no se produce nada, pero internamente, ya hay, en código, en memoria, se ha controlado que ha habido un choque, yo, por ejemplo, aquí, si bajo, aquí, ha habido un choque, si yo, aquí, choco, ha habido otro choque, y constantemente, cada choque, que yo vaya produciendo, se va generando, internamente, ese aviso, pero no lo estoy gestionando, entonces, ¿cómo lo voy a gestionar?, bueno, pues yo, ahora, me vengo aquí, al final del todo, y una vez que ya hemos hecho, para que, 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 que se tenga un control, pues, ahora, lo siguiente, aquí, al final del todo, es crearnos una función, donde se vaya a administrar, eh, esos, ese, ese evento, entonces, la función, fun, se tiene que llamar obligatoriamente, didBeginContact, ahí está, ya se me crea, y esta es la función, que se va a producir, cuando recién se haga el contacto, entre los elementos, que hemos, eh, dicho, que, que, que tienen que producirse una colisión, que vamos a administrar, bueno, pues, ay, perdón, se me, escribe dos veces la palabra fun, una vez que se me crea por defecto, bien, ya, ya lo tengo, y aquí, vamos a poner el código, entonces, ¿qué, qué vamos a poner aquí?, lo primero que vamos a hacer, es aquí, para, a modo de aviso, lo que vamos a hacer, es poner el, el cielo en rojo, para que, visualmente, pues, entendamos, que, que se ha producido un, un contacto, entonces, vamos a, a poner aquí, cambiar cielo rojo, y, en este caso, ejecutamos una acción, una acción, que vamos a ejecutar un bloque de código, runBlock, ahí está, un bloque de código, que, lo vamos, para no crearlo aquí todo, pues, como siempre, lo hacemos una función, que se encuentra dentro del self, y que se va a llamar, eh, poner cielo rojo, bien, y esta función la voy a crear aquí, entonces, aquí, pongo fun, poner cielo rojo, y es, va a ser tan sencillo, como que, simplemente, lo que voy a hacer, es que, el background, que tiene ese color, de azul clarito, se lo voy a poner, con otro color, que va a ser, a ver, perdón, que va a ser el red color, bien, entonces, esto de aquí, ya se me tiene que reconocer, ya no me da el mensaje de error, vale, compilo, y ahora, vamos a ver, como aquí, se me tiene que poner rojo, cuando hay un contacto, con el tubo, no, con el cielo, no, y con el tubo, tampoco, entonces, bueno, déjenme revisar, que es lo que está sucediendo, bueno, y, por supuesto, lo que me estaba pasando, es que, esta acción, la he creado, pero, no la, no la he lanzado, así que, ponemos aquí, en el, en el self, que se ejecute la runAction, eh, cambiar cielo rojo, perfecto, entonces, ahora ya sí, como ya estamos, eh, ejecutando esa, esa acción, detenemos, lanzamos de nuevo, y ahora ya sí, ahí se me pone el cielo en rojo, bien, voy a lanzarla otra vez, ya hemos visto, digo, en el suelo, sí, voy a lanzarla otra vez, para ver si se me pone en rojo, cuando choca con un tubo, voy a chocar con el tubo de abajo, que era, el que tenía de nombre, tubo 1, y con tubo 1, se me pone, voy a lanzarla otra vez, para ver si con tubo 2, también se me pone, así que voy a chocar ahora, con el de arriba, y se me tiene que poner en rojo, bien, se me pone en rojo, ok, la cosa está en que, como, como, esta acción, cuando se queda en rojo, ya se queda por siempre, voy a regularlo, para que, tenemos después, eh, que hacer, para que, cambie a su estado original, en un futuro, cuando se resete el, el juego, entonces, bueno, eso ya, lo vamos a ver en siguientes videos, pero la cosa está en que, ahora mismo, ya tenemos esto, para que se ponga en rojo, y ya sepamos, que se ha detectado la colisión, entonces, a partir de ahora, lo importante, que tenemos que hacer ahora, es que el juego se detenga, y después, también veremos, como resetear, otra vez, eh, el estado de la, de la escena, para que cuando se vuelva a comenzar, se comience, desde el estado original, pues espero que te haya gustado, y vamos a continuar. ¡Gracias!